¿Qué es el periódico El Caribe? Yo quiero compartir, señor director, si podemos abrir ese enlace. Si buscamos en la nota del periódico El Caribe de Frankelvin Sánchez, él aporta un dato que me parece relevante en torno a lo que tiene que ver con la operación Gavilán. ¿Qué dice el periodista Frankelvin Sánchez en el reportaje que trae el día de hoy referente al expediente de operación Gavilán? En el expediente se menciona al fiscal titular de la provincia de Independencia. Frankelvin habla de que hay al menos siete fiscales que están siendo investigados, que es lo que ha dicho el Ministerio Público y que se está pidiendo la designación de un juez de la instrucción especial en la corte de apelación. Pero en el caso muy específico de la operación Gavilán, dice, uno de estos fiscales sería el de la provincia de Independencia, Sonia Adriano Rosario, debido a que en el expediente que depositó el Ministerio Público para que un tribunal lo conozca hoy, la medida de coerción, su nombre aparece como la persona que realizó dos depósitos de 11 mil pesos a quien acusan de ser el cabecilla de la red. Pero además de esto, Frankelvin aporta un detalle que suena interesante, es que en el caso del señor Soni, no es la primera vez que aparece su nombre en un expediente de corrupción. Soni está en el caso Medusa, donde se acusa al exprocurador Jan Alain Rodríguez de encabezar un entramado de corrupción que supuestamente operaba al interno de la Procuraduría. Y dice el Ministerio Público, en la acusación del caso Medusa, Soni informó que Jan Alain, en un encuentro realizado en su despacho, le pidió un favor, el cual consistía en hacerle firmar una comunicación donde indicaba que había recibido un antidrón para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera, pero en realidad el drón iba a ser usado en una de sus casas para contrarrestar el espionaje ilegal. Y ahora yo quiero, bueno ahí está parte del expediente, pero vamos a poner la foto del fiscal titular de Independencia, que ustedes ya, para saber de quién estamos hablando. Soni es parte de este grupo de fiscales, ustedes recuerdan todo lo que se armó en cuanto al concurso de fiscales, y Edith está aquí precisamente por parte de ese tema del concurso de fiscales. Pero entonces, Soni aparentemente, de acuerdo al Ministerio Público, pues es un fiscal que no ha estado en buenos pasos. Y no ha estado en buenos pasos porque es su nombre, y ahora vamos a buscar la fotografía donde aparece la transacción económica, que es la que yo quiero que vean junto conmigo, del cual el Ministerio Público hace referencia en ese expediente de Operación Gavilán, que tiene que ver, vamos a ponerlo exacto, ahí ustedes están viendo en pantalla lo que dice el Ministerio Público respecto al señor Soni. ¿Qué dice de manera muy específica en ese expediente con relación a esa transacción? Pues me voy a permitir leer el párrafo que está un poco más arriba para que entiendan el contexto de ese cuadro. Que al indagar con el empleado Carlos Santana Abad, referente a cómo se lograba retirar las fichas, él mismo sostuvo que esto se hacía a través de un contacto en la Procuraduría General de la República, imputado Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte técnico del Departamento de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría General de la República. Sostiene que este, que la, sostiene este que la temática se realizaba, ya que las personas se acercaban a él, le pagaban una cantidad de dinero a cambio de que éste le hiciera el contacto con el imputado Mártires Rosario Reyes, quien luego cobraba un segundo monto y valiéndose del cargo que ocupaba en el Departamento de Seguridad de la Información, en la Procuraduría General de la República, procedió, procediendo estos a coordinar un precio como, con el referido empleado, depositando en la mayoría de los casos en la cuenta bancaria número 960-03-8865 del Banco de Reservas, a nombre del imputado Mártires Rosario Reyes. Y entonces, cuando el Ministerio Público hace el análisis forense, porque solicitó una autorización judicial para que la Superintendencia de Banco le diera el movimiento de esa cuenta bancaria a la que esta persona dijo que depositaba el dinero, encontró que no solamente estaba esa transferencia del señor Carlos Santana Abad, sino que habían otras transacciones. Si subamos un poquito el cuadro para que la gente pueda leerlo conmigo en la foto que tiene más adelante, exacto. Ahora aquí, ¿qué dice ese cuadro? El cuadro, que tiene que ver con la cuenta bancaria del encargado de tecnología de la información del Ministerio Público, dice, empleado que transfiere, departamento del empleado que transfiere, transacciones realizadas y monto transferido. Dice, en primer lugar, Luz del Alba Ramírez Rodríguez de Rivera, que es de la Fiscalía de la Romana, le hizo siete transferencias de 36 mil pesos a esa persona. Luego aparece Carlos Manuel Santana Abad, de la Fiscalía de Monteplata, que fue la persona que el Ministerio Público interrogó y que encontró en ese procedimiento y que en cierto modo está sirviendo como delator o colaborador en ese proceso, le hizo dos transferencias de 5 mil pesos. Luego entonces aparece el nombre de Soni Adriano Rosario, Fiscalía de Independencia. Dos transferencias de 11 mil pesos. Cuando buscamos en la base de datos del Ministerio Público, es decir, que ir a la nómina del Ministerio Público para saber si hay otra persona que se llama Soni Adriano Rosario dentro del Ministerio Público y que le corresponda a la Fiscalía de Independencia, solamente aparece esa persona. Y esa persona es fiscal titular de la Procuraduría de la Provincia Independencia. Es decir, que esa persona, el Ministerio Público de momento, la está vinculando con esta red que reiteramos, como decíamos al principio, que al menos seis fiscales titulares están siendo investigados por el Ministerio Público, o al menos seis fiscales, no voy a decir que sean fiscales titulares todos, pero que son fiscales, y si se está solicitando la designación de un juez de la instrucción especial, indica que efectivamente estamos hablando de fiscales titulares. Entonces, siete fiscales, corrijo ese dato, están siendo investigados y probablemente dentro de ellos, pues no me cabría duda de que estaría el señor Soni Adriano Rosario porque aparece como una de las que les hizo dos transacciones económicas al encargado de tecnología que el Ministerio Público dice que esa cuenta era utilizada precisamente por él para esas transacciones económicas. Luego aparece el señor Francis Aníbal Cuevas, que es de la Fiscalía de Barahona, y ese le hizo 12 transferencias de 47 mil pesos a esa persona. Es decir, señores, estamos hablando de una red que operaba, operaba con vínculos desde las titularidades, aparentemente, porque el Ministerio Público, vuelvo y reitero, ha dicho que ha solicitado la designación de un juez especial. Y esto tiene mucha relevancia porque recuerden que cuando hablábamos del caso Medusa, que involucraba también a empleados del Ministerio Público y el señor Forteza, que tiene que ver con el Departamento de Tecnología del Ministerio Público, pues varios de esos fiscales que fueron designados mediante concurso por el ex procurador general de la República y ese consejo superior que se encargó de realizar ese concurso, pues varios de ellos figuran como testigos del Ministerio Público para sustentar el expediente en contra del ex procurador general de la República. Y uno de esos que figura como testigos del Ministerio Público, que demuestra que el dron o el bloqueador de señal que la Procuraduría General de la República había adquirido y que supuestamente se lo mandó a la provincia de Independencia, estaba siendo utilizada en una de las residencias del ex procurador general de la República y ese fiscal que hoy aparece como la persona que hizo dos transacciones al encargado de tecnología que presuntamente era, de acuerdo al Ministerio Público, uno de los que se encargaban de borrar las fichas o adulterar las fichas dentro del sistema de la Procuraduría General de la República, está figurando ahí. Y Sony le firmó una carta que él mismo admitió al Ministerio Público, es decir, un soporte, que ustedes saben que el Estado utiliza mucho los soportes, es decir, ¿dónde está todo el equipo? ¿dónde está tal cosa? Y él firmó esa carta porque el procurador le pidió de favor que firme la carta, que diga que recibió un dron, un bloqueador de señal para usarlo en la frontera, cuando en realidad no lo usó en la frontera. Entonces ya estamos viendo que ese fiscal está involucrado en al menos dos cosas, dos expedientes de corrupción que dejan mucho de qué decir. Entonces habrá que esperar qué otras informaciones el Ministerio Público tiene y qué otras tiene esa misma solicitud de medidas de coerción, porque de repente la estamos analizando muy rápido porque nos llegó ayer en la tarde, que ustedes saben que después los periodistas nos ponemos a buscar expediente y que si encontramos aquí, encontramos allí, y uno le va sacando un poquito el jugo. Pero al menos hasta este momento, si hay un fiscal titular mencionado, es el fiscal de la provincia de Independencia, que de hecho hay otra empleada de la provincia de Independencia que está arrestada y que el Ministerio Público la ha sometido o la va a someter a la acción de la justicia, que ustedes lo vieron en esta semana. Al menos ese fiscal titular, una empleada de esa fiscalía y otros más están siendo mencionados en el expediente Gavilán, lo cual nos deja mucho, mucho que pensar. Y que de verdad que uno, no es que se asombra, pero al menos ver que desde el Ministerio Público se están llevando acciones y que se está auto-investigando, que siempre hemos dicho, y que cuando hablábamos de las redes de los jueces, que jueces que vinculados a las redes de criminalidad organizada, siempre decíamos también dentro del Ministerio Público, existen muchas personas que no están cumpliendo con la ley y que también son parte de esas organizaciones criminales o son un brazo operador y que funcionan con total impunidad, pues ahora lo estamos viendo y ya tenemos dos expedientes, el caso Medusa y ahora Operación Gavilán, que hay que esperar lo que digan los tribunales. Pero de momento, vuelvo y reitero, hay un fiscal titular que ha sido señalado y que consta en ese expediente y que más adelante entonces vamos a esperar los otros, que el Ministerio Público ha dicho que ha solicitado, al menos que se designe un juez de instrucción especial de la Corte de Apelación para que conozca su procedimiento separado. Señor director, vamos a una brevísima pausa y al regreso más.